Música Préndeme la vaina a que vamos a quemar los gaires A los monos no les pare y que la grama no se acabe Le llegaste a mis piquetes cuando me voy en paquete Esto es para que se chiquete y a los jefes les respete De Cuadacón este fuerte si gante malocorista La heli pero vamos a darle melodía a la pista Préndeme la vaina a que vamos a quemar los gaires A los monos no les pare y que la grama no se acabe Le llegaste a mis piquetes cuando me voy en paquete Esto es para que se fieta y a los jefes les respete raros Préndeme la vaina Que vamos a quemar locares A los monos no les pare Que la grama no se acabe Préndeme la vaina Que vamos a quemar locares Aquí están todo los parando Por si hay deje de mamá Franco tío soy aguarda nada más malza Estoy esperando que te cruces los partidos con un ron Luego con toque también la nada, naci yo Cuando lo escuché rapia yo sentime cuenta que no No lo mencioné en un tema, no lo mencioné en un tema, tema, no lo mencioné en un tema No lo menciono en un tema, tema, tema Fraeli pero vamos a darle melodía a la pista Pinta, 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 Pinta A mi que fa gente a trabaja y manga en su sonido Que tu no podes con mi, como aun pueden con mi Esto no hay ni que decilo y yo tengo mi propio estilo No hay ni que decilo yo tengo mi propio estilo Tren, tren, tren Deme la vaina que vamos a quemar los hogares Deme la vaina que vamos a quemar los hogares Préndeme la vaina que vamos a quemar los gares A los monos no les pare, que la grama no se acabe Préndeme la vaina que vamos a quemar los gares Préndeme la vaina que vamos a quemar los gares Paeli Productions, Leguay, el Chamaquito Productions Diga cualquier